Y si me voy, es porque el amor ahora se dañó Baby esto es por el bien de los dos Y aunque me duele a lo que quiero tengo Que ser sincero y eso no da para más Es que me cansé de buscarte otra vez Siento que ya me olvidé de todo lo que soñé Cada vez estoy más perdido, ya nada me sale bien Muero por ir a buscarte con heridas en mi piel No, no preguntes más, yo no quiero aceptar Que perdí a una persona que jamás voy a olvidar Ahora todo es más difícil, ya nada me va a cambiar Siento un vacío en el pecho que nadie lo va a llenar Ya no es como antes, aunque quiero volver a lo de antes No me haga ir a buscarte porque lo voy a hacer Tuve que decirte que no, pa' que supieras que sí Tuve que dejarte volver pa' que te vuelvas a ir Me quiero morir, sabiendo que no te tengo más junto a mí No quiero sufrir, no hay final feliz Entonces le digo a mi cora, rest in peace Y si me voy, es porque el amor ahora se dañó Baby, esto es por el bien de los dos Y aunque me duela lo que quiero, tengo que ser sincero Y eso no da para más Esto no da para más Tengo que ser sincero Tengo que ser sincero Tengo que ser sincero Gracias.